Como mujeres mías que oraba y lloraba Así quiero yo orar y llorar Y Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que contestes la mía Y Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que contestes la mía Como mujeres mías que oraba y lloraba Así quiero yo orar y llorar Y Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que contestes la mía Y Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que contestes la mía ¡Gracias! ¡Gracias!